Dosis pediátrica de diclofenaco en ampolla Nosotros tenemos que conocer número uno la presentación Que la presentación viene 75 miligramos de medicamento diluido en 3 mililitros de líquido Esta información la vamos a encontrar en la caja así como en la ampolla Esto es para, ojo con esto, para menores de un año Correcto, para menores de un año Entonces tenemos lo siguiente La dosis va a ser de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso por día Esto es muy importante porque si nosotros decimos por día Quiere decir que es la dosis máxima que se le debe administrar en un día Y también quiere decir lo siguiente Que esta dosis que nos salga se va a fraccionar entre la cantidad de veces que se les dé Es decir, si se le va a dar dos veces al día pues se va a dividir entre dos Si se le va a dar tres veces al día a la dosis que nos salga aquí de este resultado Lo vamos a dividir entre tres Si se le va a dar cuatro veces al día a la dosis que nos salga como resultado lo vamos a tener que dividir entre cuatro Y así básicamente Entonces vamos a resolverlo Vamos a poner el ejemplo aquí de un niño, recuerden que es menores de un año Vamos a suponer que nuestro niño tenga ocho kilos Entonces ponemos ocho kilogramos Ocho kilogramos ponemos aquí Ya está Entonces ahora vamos a continuar Y lo que necesitamos hacer es multiplicar Vamos a elegir el valor más grande Vamos a elegir entre uno, dos y tres Vamos a elegir el valor más grande que es el tres Vamos a multiplicar tres por el kilo de peso ¿Cuánto pesa? Ocho Tres por ocho nos va a dar veinticuatro Estos veinticuatro son los miligramos que se le debe dar Pero recuerden en todo el día Ese es como máximo Si se le va a dar una única dosis Pues en la única dosis va a tomar veinticuatro O se le va a administrar los veinticuatro miligramos Si se le va a administrar dos veces al día Se le va a tener que dividir entre dos Y si lo dividimos entre dos Va a ser doce miligramos Ahora Muy importante Lo que tenemos que saber ahora Es que esto viene en líquido Recuerden viene de setenta y cinco miligramos Diluido entre mil litros de líquido Y cuando yo cargo con una jeringa Cargo líquido Ahora lo que tenemos que saber es Que estos veinticuatro miligramos ¿A cuánto equivale? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos a hacer esta formulita Que es P por D Entre C P por D entre C Vamos a poner así Esta es nuestra fórmula Esta es nuestra fórmula P por D entre C Entonces decimos así La P va a significar Lo que nos están pidiendo ¿Qué es la P? La P no significa peso ojo Sino lo que nos están pidiendo ¿Qué nos están pidiendo? Veinticuatro miligramos Porque ya sacamos ¿Se acuerdan? De acuerdo a la dosis Ya sacamos cuánto le toca A este niño de ocho kilos Entonces ¿Cuánto nos están pidiendo? Veinticuatro miligramos Ponemos solo veinticuatro Y lo multiplicamos Por el diluyente El diluyente se refiere Al líquido en el que viene la ampolla ¿En cuánto de líquido viene? En tres mililitros Entonces ponemos D que es el diluyente Ponemos tres En este caso Y por la concentración Es decir Lo dividimos Entre la concentración ¿Cuánto es la concentración De este medicamento? Setenta y cinco miligramos Entonces tenemos aquí Setenta y cinco miligramos Entonces vamos a multiplicar Veinticuatro por tres Entre setenta y cinco A ver Hacemos una multiplicación rápida Tres por cuatro Doce Va una Tres por dos Seis Y una Siete Es decir Nos tendría que salir acá Setenta y dos Entre Setenta y cinco Setenta y dos Entre setenta y cinco Ahí está Vamos ahora a sacar el resultado El resultado de esta operación Me sale cero punto noventa y seis Vamos a redondearlo Recuerden que de cinco A más se redondea Sería Igual a uno Un que Un mililitro Un mililitro Muy importante El resultado es Un mililitro Quiere decir Lo siguiente Miren aquí Que para este niñito De Ocho kilos Para este niño De ocho kilos Le tocaba Veinticuatro miligramos Es decir De esta ampollita De tres Mililitros Solamente vamos a cargar Un mililitro Porque recuerden Cuando nosotros administramos Los tres Mililitros Estamos administrando Setenta y cinco miligramos Solamente necesitamos Administrar Veinticuatro miligramos Para eso Solamente se debe cargar Un mililitro Lo O Lo Gracias.